Bueno, este es otro atractivo turístico también de Caranave, así que veámoslo, por favor, en esta feria que ha sido cautiva de turismo de aventura. Ahí lo vemos. No nos equivocamos, estas son palmeras hermosísimas que están en Caranave, la cafetalera de Bolivia para el mundo entero. Ahí tenemos la carretera, esos verdes que nos llaman mucho la atención. Así es. Bueno, la vista canta programa El Turismo Sanado Cuerpo y hace feliz su día con lo que es. Caranave y Tierra Productiva y de Turismo de Aventura. Ahora sí, volvemos ya con órbita, con el siguiente análisis porque ya es lo último, lo penúltimo momento. Y vamos a ver también de Julio qué es lo que nos ha mandado. Muchísimas gracias, le mandamos un cariño a Julio hasta hoy en Amirín. Ya vuelvo. Gracias.